Música ¿Ya? ¿Todo listo? ¿Qué pasa Pedro con el avión? ¿No sale? Vamos a volar ahora Ahora vamos a volar Ahora vamos a volar con la chivache que te han puesto Con la roca esa que te han puesto Vamos Arturo Cuidando las visiones Con ese pechito Y después hablan de los rosqueros Acá tenemos un rosquero profesional Con ese pechito Puta que llega bien tornero Jajaja Música 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 Ahí está, ahí está, ahí está, machito argentino, ahí lo tenés.